¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos el día de hoy. Les presento a mi amiga Brenda. Ella nos va a hablar acerca de este producto que ven aquí. Hola a todos, mi nombre es Brenda y como ya les comentó Jonathan hace un momento, este proyecto es parte de un proyecto más grande. Mi hermana es médico veterinario zootecnista y su especialización la hizo en abejas. Como todos conocemos, existen muchos tipos de miel, pero solo que habitualmente nosotros conocemos la típica miel que siempre vemos en los supermercados o en los tianguis y no conocemos la gran variedad de mieles que existen. ¿Tú sabías Jonathan que existían diferentes floraciones para las mieles? Sí, había escuchado algo así pero nunca las he probado en realidad. Ok, miren, pues a continuación vamos a hacer una degustación de las mieles o distintos floraciones que tenemos actualmente en existencia en la tienda de mi hermana y en esta ocasión tenemos ocho tipos de mieles. Tenemos mezquite, acahual, delziche, azar, multiflora, cafetal, jarilla y aguacate. A continuación vamos a probar cada una de ellas. Están acomodadas en este orden porque este es el nivel como más suave de la miel y poco a poco va a ir subiendo como su sabor y su dulzura. Ok, ¿estás listo para probarlas? Suena interesante. La primera es la de mezquite y es un tipo de miel tipo mantequilla. Se dice que es tipo mantequilla porque así es como cristaliza. No todas las mieles cristalizan de la misma manera. Hay unas que cristalizan tipo mantequilla como esta y hay otras que cristalizan pues ya como más azucarado el asunto o como en forma de cristales. ¿Qué te pareció? Cremosa, su consistencia es cremosa. ¿De qué dices? ¿De mezquite? De mezquite. Sí, es cremosa, es como para untarle al pan, ¿no? Podría utilizarse para untarle al pan, hacer cupcakes o también para endulzar cualquier tipo de bebida sin que tu bebida sea modificada en el sabor. Solamente endulza muy suavemente las bebidas. Sabe como a broncolín un poco, ¿no? Bueno, y esto claro que depende del gusto de cada quien y del paladar de cada quien. No a todos nos va a saber igual esta miel o la otra o lo que sea. Todos tenemos gustos muy específicos. Y bueno, el mezquite se da en zonas desérticas y pues obviamente el árbol es un arbolito de mezquite que da unas flores amarillas como si fueran así alargaditas y ese es el tipo de flores que da ese árbol, el mezquite en zonas desérticas. Por ejemplo, en Puebla y esos lugares podemos encontrar ese tipo de floración. Todas las mieles que tenemos aquí son productos 100% mexicanos. Se producen aquí en México, en diversas zonas de toda la república. Ahora vamos a pasar a la de Acahuar, que casi todos, estoy segura que lo conocen. Yo no lo conozco. El Acahuar es una flor que se da casi siempre en la temporada de Día de Muertos, que son como si fueran girasoles, pero un poco más chiquitos. En algunos lugares los conocen como Acahuar, en otro lado gigantones o como girasoles, pero que son más pequeños, que se dan por lo general siempre en la temporada de Día de Muertos y todo este asunto. Me supo parecida a la de mezquite. Sí. Un poquito más dulce, su consistencia no tan cremosa, pero sí sigue siendo cremosa. Sigue siendo tipo mantequilla, igual lo sirve para saborizar tizanas, cafés, tés, o para untarla en panes o hot cakes, lo que se les han tomado. Muy rica. Esta igual se produce en Puebla o en Oaxaca. Existe en diversos zonas, es como que especifico de una zona. Depende de la floración que se tenga en cada estado de la república, es ahí donde se van a tener ese tipo de floración. Dijiste que vamos de la suave a la más dulce. Sí. No quiero imaginar cómo están las demás. A continuación vas a seguir probando y ya tú te darás una idea de qué diferencia existe entre esta a esta. No podríamos probarlas invertidamente porque como esta es muy fuerte, después ya no podrías... Perdería la sensibilidad. Exacto, ya no encontrarías una diferencia tan clara. Por eso vamos de la más leve hasta la más fuerte. Muy bien, vamos con la tercera. La tercera es la del Siche y esta se produce en Yucatán. Esta, aunque sea también tipo mantequilla, ya cristaliza un poco más consistente, como si fueran granitos de azúcar. A ver, dime qué te parece. Pues a la vista parece como néctar de fruta. Vamos a ver. Esta miel de del Siche es una enredadera que nace en la península de Yucatán y es crucedida a una de las mejores mieles del mundo. Con un suave perfume que no empalaga. Te empalaga. Para mí sí. Bueno, como lo dijimos en un inicio, todos tenemos un paladar diferente y a todos no nos va a agradar la misma miel, ¿no? Por eso es importante conocer que hay varios tipos de mieles y que para cada persona o cada circunstancia hay un tipo específico de miel. No todos tenemos los mismos gustos. Me supo un poco a piloncillo. Bueno, tiene esa consistencia y ese sabor. Muy azucarado. Azucarado, sí. Que en comparación a las primeras, pues no tenía nada que ver. Sí, esta ya está más fuerte. Y bueno, así vamos a ir subiendo de nivel. Ahora vamos a pasar con la de azahar. La de azahar se produce en Veracruz. Y esta igual ya tiene una consistencia más cristalizada, como si fueran granitos de azúcar. Pero esta de azahar es de las plantas de limón, naranja, lima y todos esos cítricos que se producen en Veracruz. Noten cómo ya me dio más poquito para evitar el palagarni que me dio una hiperglucemia en este momento. Aunque él crea que le puede dar una hiperglucemia, eso no es posible. Porque en comparación de otras azúcares, la miel es una azúcar que no es compuesta, es una azúcar simple. ¿Qué diferencia hay entre una azúcar simple y una azúcar compuesta? Que nuestro cuerpo la va a sintetizar de una manera más sencilla. No necesita desdoblarla ni hacer ese proceso de desdoblamiento para poder absorberla. Entonces, como es simple, nuestro cuerpo la absorbe directamente y no llegamos a tener esos picos tan altos de azúcar. Es impresionante, eso quiere decir que no, si me vuelvo adicto a tus mieles, no me voy a volver diabético. Claro que no. De hecho, está súper recomendado para las personas diabéticas que tienen como prohibido comer o consumir azúcar, ya sea en frutas o en azúcares refinadas. Azúcares refinadas. Se le recomienda comer una o dos cucharadas de miel al día, pero miel natural, no la miel que habitualmente encontramos en el supermercado o en los tianguis, que no es miel, si no es glucosa industrial, no miel. Oye, eso sí me deja sorprendido. Muy bien, ahora vamos a pasar con la siguiente, que es la multiflora, que es una de las mieles que más se venden en nuestro país. Multiflora. Multiflora. ¿Qué quiere decir esto? Que es el néctar y el polen de varias flores diversas. En comparación a las otras que son de floraciones específicas, esta es de flores diversas. Existen varios tipos de multiflora. Existe, esta por ejemplo es de Yucatán, pero también hay de Veracruz y de Puebla. Es una de las mieles más socorridas por los consumidores, pero debido a sus orígenes es muy perfumada. Y bueno, como te decía, en comparación a las otras, esta tiene un toque selvático y... Ya la cagué, espérate otra vez. Y bueno, sí, como te decía, en comparación a las otras, esta miel tiene un toque muy perfumado y muy celuático. Ya me siento más de la sella. Muy bien, ahora vamos a pasar con la de cafetal, que se produce en Coautépec, Veracruz, de la zona cafetalera. Esta, al igual que la anterior, ya tiene una cristalización más consistente, más como de cristalitos. Se ve bastante rígida. Sí, así es. Tiene como un toque más intenso, más amaderado. Un poquito amargo. Y acera de abeja también. Como hemos visto, vamos subiendo de nivel, no todas son iguales. Sí, este es una combinación, hagan de cuenta que se toman un café expreso, endulzado con piloncillo y miel. Veamos los últimos dos, los más intensos de todos. Muy bien, ahora vamos a pasar con la jarilla, que esta, la jarilla es como un arbusto, unas ramas alargadas, así como alargaditas, hojitas, y sus flores amarillas. Mira, esta sí ya se siente mucho más fuerte. Y esta, la verdad, es que se recomienda más ya directamente para alimentos o para hacer como algún tipo de vinagreta o algo así, porque su sabor ya es más fuerte. Siento que estoy comiendo propóleo directamente. Sí, ya es más consistente. Incluso siento que estoy comiéndome la flor directamente. Pero sabe bastante bien y también bastante dulce. Aunque no sé, no sé si sabe más dulce o amarga o su sabor. Es algo muy intenso, tienen que probarlo. Cada, como lo acabamos de decir, cada miel es única y también cada paladar es diferente. Por eso es importante conocer los diversos tipos de miel, para que nosotros encontremos la que mejor se adecue a nuestros gustos y a nuestras necesidades. Ahora vamos a pasar con la última, que es la de aguacate. Esta se da en Uruapan, en Michoacán. Y bueno, esta es la más intensa de todas. Como pueden ver, su color es más oscuro. Su consistencia, esta todavía no está bien cristalizada, pero es un poco espesa. Su olor también es muy penetrante. Oye, esta tiene una consistencia aceitosa. Me agrada su sabor. La miel es considerada uno de los principales superalimentos por todas sus propiedades. Tiene propiedades curativas, como son antiinflamatorias. Recubre el tracto gastrointestinal. Y nuestros antepasados las usaban para sanar sus heridas. Eso es bastante curioso. Existe mucha investigación sobre los propóleos. No solo sobre la miel, sino los propóleos. Y las propiedades curativas que tiene la miel, los propóleos y los pólenes. El azúcar que contiene la miel es un azúcar simple. No es glucosa industrial, no es azúcar refinada. Que en esas cosas o en esas presentaciones podemos encontrar el azúcar, pero compuesto. Entonces, al ser la miel un azúcar simple, no necesita desdoblarla en nuestro cuerpo. Entonces, directamente pasa al torrente sanguíneo sin hacer la necesidad del desdoblamiento. Y la absorbe directamente sin necesidad de consumir altas cantidades para que llegue a nuestro organismo. Es bondadosa con nuestro organismo. Muy bien, Brenda. Amigos, quien quiera contactarla para cualquiera de estos productos, les dejo su número de contacto. Solamente para vender los productos, no se confundan. O bueno, eso ya lo deciden. No, sí, claro, que estamos a su disposición. Y sobre todo, si alguien quiere tener una degustación como la que le acabamos de hacer a Jonathan, es sin costo para saber cuál es la miel que se adecua a sus necesidades y a sus gustos. Y sin ningún problema podemos llegar hasta un acuerdo para ver dónde nos vemos y hacer una degustación gratuita, totalmente gratuita. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana con un tema nuevo. Síganla, síganme, suscríbanse, sean felices. Bye. Bye. Bueno, no te veo, no te veo. Vas a caer a nosotros de cámara, pero a ti te veo o a la cámara. Ah, no más. Ah, ok. No te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo.